Allá nació en Santa Rosa, cerca de Parral, Chihuahua Allá nació en Santa Rosa, cerca de Parral, Chihuahua Otro gallo muy valiente, Cruz Hernández él se llama Desde muy niño soñaba, con tener bastante lana Sembrando maíz y pipón, agarrado del arado De sol a sol trabajaba, así estaba acostumbrado A ser honrado y sincero, su padre le había inculcado Muy pobre dejo su tierra, que a sus padres han querido Se vino hacia la frontera, con el corazón partido Sus metas eran muy firmes, llegar a Estados Unidos Música Sus metas pudo cumplir, como muy pocas personas Hoy es un hombre importante, lo sabemos donde quiera En las fiestas del cielo, su rancho va a visitar A Cruz Hernández señores, le ha gustado disfrutar Que traiga las otras chelas, para el año nuevo esperar Música Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Ya sacaron las pistolas, para el año viejo matar La balacera se escucha, hasta Hidalgo del Parral Música Música